¡Gracias! 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 Y a la vuelta de Tralistaria. ¡Uno, dos, tres! ¡Bravo! Muchas gracias a la Lupilla por la invitación a... El viejo Juan Piz. Ahí le dicen Juan Piz. Y a la vuelta de Tralistaria. No sabía que iba a sufrir. No sabía que iba a llorar. No sabía, no sabía, no sabía. Y a la vuelta de Tralistaria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!